Y de ahí llegamos a la casa de la calle Racedo. Yo me quedo en la camioneta, baja Ofidani, yo nunca había entrado en la casa de Farías. Me quedo esperando, pasan unos 10 minutos aproximadamente, baja Farías, y me golpea el vidrio así vehementemente, que me dice vení, vení, vení. Y yo subo y me encuentro el cuerpo de fallecido de Lucia Pérez, a quien yo no conocía, no había visto nunca. Era la primera vez que la veía y que tenía noticias de ella. En ese momento le tomo los signos vitales, a mí me pareció que estaba con signos vitales leves, y tomé la decisión de llevarla a la sala de la Playa Serena en conjunto con Ofidani. Y eso fue lo que realizamos. Después, lamentablemente, creo que por la mala intervención de la fiscal, se hicieron un montón de cosas que no fueron ciertas. Y, bueno, ella me acusa de haber lavado el cuerpo cuando yo no estuve más de 7 minutos dentro de la casa. Y la única voluntad que tuve fue de asistir a Lucia Pérez. ¿Qué entiende que pasó entre que ustedes llegaron a esa casa y que usted ve la escena? Yo creo que hubo consumo de sustancias y tuvieron sexo entre Farías y Lucia Pérez. Pero no puedo constatar nada más porque yo no estuve en el lugar. Entiendo eso y le consulto si usted cree en el relato de Ofidani y de Farías. Yo estaba con Ofidani, o sea que en ese momento él no estaba en la casa. Y en cuanto al relato de Farías, si bien yo no presencié nada en el lugar, yo le creí. ¿Y a qué atribuye el tiempo que transcurrió entre que llegan y que toman la decisión de trasladarla a la sala de salud? ¿Qué pasó ahí? Y fueron, yo no creo que fueron más de 15 minutos, o sea, entre que subió Ofidani y yo bajé. Y eso se puede constatar con el tiempo del retiro del dinero del cajero y el tiempo que arribamos a la sala de salud. ¿Considera que hizo todo lo que podía haber hecho? Que tal vez ahora con el paso del tiempo se da cuenta que podría haber actuado distinto. Yo hice lo que estaba a mi alcance. Yo no soy médico, no soy paramédico. O sea, tomé los signos vitales, vi que estaba desfalleciente y lo más rápido era llevarla a la sala de salud. Y fue lo que en ese momento de crisis y de angustia también, porque es una situación bastante traumática, decide hacer. Le consulto si es cierto la manera en la que queda expresado que ustedes se retiran de la sala de salud cuando llega la policía. Nosotros nos retiramos de la sala de salud porque la mujer de Juan Pablo estaba con una crisis de agua. Y no sé si estaba la policía, llegó la policía en ese momento, pero nos retiramos por esa situación. Y quedó Farías, que era el que estaba involucrado en la situación en la sala de salud. ¿Para ustedes les parece que es la correcta asignación de responsabilidades en ese momento? Yo en este momento creo que hubiera sido más prudente quedarnos, pero lo veo a la distancia y lo veo con el pasado de los hechos y con el paso del tiempo. Tengo que preguntarle también por qué decidió profugarse, por qué fue encontrado varios días después en otra ciudad. Y porque ya era tanta la presión social que había sobre el caso que yo decidí tomar contacto con un abogado, quedé con el doctor Vera Moreno el día viernes por la tarde. Y bueno, yo estaba durmiendo en la casa de mis hijos y por no ponerlos en situación de riesgo a ellos, un allanamiento, estaban mis nietos y estaba durmiendo en la casa de mi hija en Camel. Y mi yerno me hace la sugerencia de ir a un hotel a Santa Clara, que estaba próximo a Camel. Y ahí es donde yo me voy a alojar a ese hotel por dos días, como contaba, para presentarme el día lunes en tribunales a testimoniar. Es una carga que llevo aún hoy, que es una angustia que cargo, o sea, si bien hoy yo tengo otorgada la libertad, estoy reducido a poder moverme por todo lo que significa este caso, ¿no? Y hace dos años que estoy viviendo un calvario, porque mi única voluntad fue ayudar a una persona, no hubo otro hecho que medie. Algo así señaló también en sus palabras finales en la última audiencia. Y a mi lo primero que se me vino a la cabeza es la situación de la familia de Lucía Pérez, porque usted habla de lo que padeció, lo que le toca padecer. ¿Se pone también en la situación de esa familia? Por supuesto, yo entiendo que es la muerte de una hija, yo soy padre, soy abuelo, y si bien no puedo sentir lo que ellos sienten, puedo tener empatía, como para saber que están viviendo una situación muy dramática y de mucho dolor. Pero asimismo, yo no me siento culpable de ninguna situación. ¿Y reconoce algún error o algo que considera que tendría que haber hecho distinto? Sí, por ahí haberme quedado en la sala de salud en ese momento, que no hice. Y en cuanto al tiempo que me fui a Santa Clara, también por ahí haberme presentado antes. Gracias por ver el video.